Básicos, 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 básicos Estoy deseando tener críticos Pegar críticos de 60 va a ser Al hobby de la gente de un crítico es de 60 literal Ah, es que me quite el modo streamer Ponchito Para ver lo del registro ese O como coño se llame Tío, que se atrapa Cuidado, que te engancha Bien enganchado No tengo sed No, es que pensaba que estaba bloqueando bien Durísimo eso No, 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 no me encojonas Cuando me grabara con un 2 specul폰 Se mete delante del... Se ha sido altísimo No, 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 me engancha No, 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 no No, 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 no No, 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 no~~~~ Yo así de un mismo Yo lo estoy Es que estaba allí Creo que steady no es muy picante no lo querías me arrepiento, me lo cambias para el 7 no si, esta no la vamos a perder tranquilo la perdemos para la peña no, seguro perdemos yo me meto flojo gente a ver si va de gi por ciento durísimo no informo me cago vale, buena joder no me ha dado tiempo tío, ha explotado súper rápido está en el low del horrífico es decir, rápido no, gente no, no no joder ah no si, yo no tengo set yo no digo para que te siga durísimo ¿cuánto? bueno está el red todavía voy a ver si me puedo hacer esta vaina en izquierda primero yo me daría mejor del red la verdad ya pero la aseguráis con filas el que los dos están los bueno ¡ayayayayayayayayayayayayay euh nueve bebidaaa yo no sé el daos que tienes a la netflix juli joder joder al sublu a total ale actualidad jedem mucho Está subluz, está subluz, ¿vamos? Claro, yo iría por el rojo ya que no la afojo. ¿What? ¿La Nox se ha follado? ¿La Nox se ha follado? ¿No la has visto el 2 de Nox? No. Oye, tío, me voy a cagar en 12, cerca él y en todo, tío. ¿Por qué se acerca más a ellos que a mí, tío? Si estamos en la misma distancia. ¿No está aún de atracción? Si no hay nadie al lado, sí. Pero tiene preferencia por el otro, aunque yo esté más... Si está al lado, sí. ¿Si me das las dos? Sí, sí. Ah, que si da uno es diferente, ¿o qué? Bueno, si tú das uno, se va a él y creo que si le das los dos... Ah, vale, uno lo aleja de todo a cerca. Sí. Está él molado. Vamos a intentar esto rápido. La verdad es que he trolleado, he trolleado aquí. Mira el juego, ¿eh? No está mal, no está bien, no está bien. Mira, mira. El que no está bien, soy yo. ¿Eres de las Nox? ¿Sólo he atacado? Bueno, eso me ha atacado. Estoy fuera, estoy fuera. Estoy fuera, estoy fuera. Bueno, tío, al aire que he tirado. He trolleado, Julio. ¿Qué te ha pasado? Bueno, da igual. Algo yo te ves y ya está. Tú haces Blackthorn. Creo que es recta, a más que yo me pillara. Ah, no, sería 2 viviendo cosplay de Apropita. Se me olvidó así. Tiene que abandonar Pullo, la verdad. No estoy muerto, ¿eh? Ah, hostia, eso ha sido histórico. ¡Ostras! No estoy buena, ¿eh? No estoy muy buena, ¿eh? Pensaba que el Nox iba a support. Se me ha olvidado. Luego me ha cobrado de la docea que le ha metido al Blue. Se me ha venido a la mente. El timing ha sido muy fuerte. El joyísimo beat, mi gente. No estoy muerto, ¿eh? Julio, a los dos segundos. El rojo, ¿eh? A las dos milésimas después. Es un forge, es un forge, es un forge. Se lo hacen, gente. No, no, Julio Blackthorn. No, 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 no me hace Blackthorn. No, 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 no. Un poco bajo, tío. Jeje. Si no le doy, tío. Cuidao, 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 cuidao. Cuidao. Aquí en cinco. El Blue. Ha salido ya. Televisión. Le he dado. Tío, ulti, le he cortado a Dash. Vaya. A Aegis, de Nox. ¡Joder! Perdón, 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 cu. No pasa nada, tío. Te perdón. ¡Suuu! Hostia, tío, qué pena. Le había cortado el Dash, ahora no. Ha tirado a Aegis, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Me subo la ulti? Venga, vale. Creo que esos 5% de crit pueden ser determinantes. De coña, ¿no? Raro no llegarte de ahí, ¿eh? Y che, tiene un salto kilométrico eso, ¿no? Tira el Shed hasta la punta del nabo, tío. La verdad es que he hecho una carrera de deepfights. Dime la verdad. No me lo querías tirar. Que no, yo que sí toqué, tío. Ah, no. Que se me había olvidado que lo tenía, tío. Y luego cuando te has muerto lo tenía ya... Se está guardando todos los Sheds para de ahí, ¿no? Se está guardando el Shed para sí, se partió. No pasa nada. El torneo me lo estoy guardando. Qué locura, tío. Es crazy, es crazy. Es crazy, es crazy. ¿Me están yendo? Ahí. Que no lo quites tanto, ojo. Que no lo quites tanto. ¿Estás riendo de mi daño? No, me va. ¡Ayuda! ¿Cuántos secretos saltos, no? Este game y ya. Ahora 20 y 30. ¿Cuánto te das? El... ¿Qué? Lo he visto. Tengo ojos. Gracias. Pues si acaso, gente. Nunca se sabe. No lo sabe. Sí, vea esto, ¿no? Vale. Veas. Cerrar lo que está pasando, gente. No puedo llegar ahí, eh. Rey, 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 rey. Cuidado. ¿Tienes? Te va a hallar un puto Erosion de primero, tío. Vale. La verdad es que no le quito una mía, ¿verdad? Que vaya el logo. Que llevan Erosion. ¡Ah! Vale, vaya pringado, tú. ¿Tú? ¿GT? Vale, vale. ¿Qué de? ¿Qué de? Se cura. Se cura, se cura, anda bujo. ¡No! ¡Holio, no! ¡Le metes low! ¡Huyan! ¡Yo estoy en moto! ¡Le baiteo, le baiteo, le baiteo! ¡Le baiteo, si no lo sabe, tío! ¡No fallen, no fallenlos, no fallenlos! ¡Moddyblock, bodyblock! ¡No! ¡No, me voy a matar al mini! ¡No! ¡Uf! Sí, seguro tenía a ser. Sí, 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 lo tenía. ¿No te he parado la ulti? Sí, sí. ¡Es tuveísima los culios! Sí, 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 que lo tenía. ¡Es para la siguiente partida! No creo, ¿no? Ah. ¿Qué? ¿Me puedes hacer esto, tranquilo? ¿Me vas a ayudar? No puedo baitar más, ¿eh? No, es que no quiero que baites. Quiero que te baites. Al final te vas a morir, me vas a echar culpa. A mí también. Nada, tío. Nada, tío. Es que no sé, tío. Culpa mía, culpa mía, culpame. No busca plays. No busca plays. Eh, creo que no renta a pillarnos a pitch, ¿no? Yo no me voy a pillar. ¿Estás seguro? 100%. Me ha pillado un puto horrífico, hermano. ¿Aquí te han tanqueado, tío? ¿Entonces buscabas players? No tengo ulti, no tengo el shell. Bueno, el shell como si no tuviera un ulti. Yo creo que sí me ha pillado a pitch. De segundos, tío. El shell raro, ¿no? Me despachado. Me deshincho. Horrífico. Eh, vale, es que te lo quito un culo. Ayuda. Joder, pichis. Ya tenemos dos horríficos. No he visto nada literal, eh. Me van a tener a pillar un sándalo. No, yo se quito, yo se quito. Oye, ¿por qué lleva un erosio? Hay un raona, supongo. ¡Ey, ey, 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 ey! Soltado, saltado, por si lo habéis visto. Oh, tío, la puta nox, tío. Vaya, paredes. ¡La nox se ha aseado, eh! Sí, lo he visto con mis ojos. Sí, sí, sí. ¡Qué bueno es el cubano, eh! Espera, espera. ¿Bueno? ¡Oh, no! Casi. Es que estaba en TV. Eh, los titulares son... Miguel y Dani por la banda. ¡Hostia! Izquierda. A ver si te puedes hacer tú el blue. Yo, si te enganche. Es que no tengo seguridad. Me lo va a robar el sobre. Angry... Angry en punta. Bueno, el sobre... El sobre. Y yo de entrenador. ¿Qué pasa, drag? ¡Ayuda! Ah, vale. ¡No, Miguel! ¡Va a tirar esta pieza! Voy a confiar en que no hay nadie más. ¿Quieres el shell? No, no, gracias. La verdad es que como he pasado de ti ha sido histórico para hacerme eso. Bueno, no podía hacer. Ha sido bastante duro, Miguel, la verdad. Que buena, brother. De todas formas, iba a comer un camper, vamos. Lo estaba viendo de aquí a Pekín, ¿sabes? Esto es que eres un puto adicional, eh. No sé, pero me estoy encajetando ya unas 15. Cuidado aquí. ¿En serio? Creo que no, que no. Que no me hagas el básico, yo. Tranquil. Por el beat del mundo. ¡Dashain! ¡Dashain! Miguel, echa de la bronca. Este tío lleva... Este tío te está cargando, ¿vale? Entonces tú... Lo que puedes hacer es callar la boca. O te cargan... Tú callas. Tío, una cosa. Porque de repente la torre me ha quitado 120 más. Ah, vale. La ulti es Rabana. Se me ha olvidado nada. No estoy muy bien. Ha muerto, ¿eh? Se ha muerto y no lo sabe. Puedo, puedo, puedo. ¿Dónde está la fila? ¡Hostias! ¿Dónde está el culio? A ver, a ver. Tú no ves el mojo Miguel. Nah, es que he tanqueado para que Miguel no se muriera. Vale, vale. Picha, que la puta ulti me ha tangado, tío. Salsa y Muriana de reservas, ¿no? XPP. Salsa y Muriana de reservas. Eh, prefiero jugar 4 contra 5. Prefiero jugar 3 contra 5, de hecho. Prefiero jugar sin ojos, de hecho. Y sin oídos también, porque vaya el micro y me llega. Tengo, 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 tengo. ¿Te saltas? ¿Te saltas? Hace el rojo y el meteorito. ¡Cuidado! Lo tomo, Miguel. Qué grande, Juan. Ahora te mueres tú. Yo, por irme me muero, me la muero. Pero por irme. Has sido durísimo, la verdad. Como, bueno. Ha estado bien, ha estado bien. Miguel, he hecho lo que haría un compañero, ¿vale? Solo diré, solo diré que ya estaba cerca de la pared y no me daba nada. Pero el lacto así, muy bueno. Voy a estar en el alimentar, Coma. Quería hacerme el héroe, tío. Me voy a cagar en todo lo que se menea, tío. ¿Llegas? Es que mira que pillars, eh. No he llegado, tío, porque aquí se me le pillo. Qué cachondeo, tío. ¡Chú! ¡No! Me voy a cagar en todo lo que se menea, tío. Mucho nada. Te tenía 4K de pasta, tú. Esa ha sido muy meta, por tu parte, eh. ¡Ostras, David de Cuba, ande! Una puta mierda, ¿no? Uy, he fallado. Creo que ya estoy entendiendo cosas. No te ve, no te ve, no te ve, 100%, ¿eh? Yo te he atacado, picha. ¿Dónde vas? Es que le aguantaba el du... Ah, vale. Durísimo, ¿no? No sabía que tenía brillo. Se me había olvidado que tenía brillo. ¿Qué es que se ríe, tío? Las partidas de esta serie que era seria. Ya no, picha. Pero si es que los picks de mierda que tenemos que jugar, loco. Espérate que nos toque Chintián y Jemoja y Mire. Miguel, es que no puedo más con picks de mierda, tío. Me reservo y Mire, que lo quiero llevar a Attack of Pins. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Julio, Mire, Mio, cabrón. Bueno, vale, Chintián, Attack of Pins. Lo que hay, lo que hay, lo que hay. No, por favor. Le pido que tengo full king size. Le voy a partir el lomo al puto Sobek. Por cierto, ¿y qué le pasa a mi win? Que es stratosférica. Yo la veo a Optimus Prime. Chintián Fatali, no, no te pases. Chintián Fatali. Mi player que va a base, que es eso, la Yalfaerte. Eso voy, eso voy. Vente aquí para asegurar, Alku. Sí, vuelve. Aquí entra un Fatali sensual. ¡Yo quiero venir, tío! Que estoy co... Un support. Estamos baiteando, crack. Me estás vacilando, dile algo. El guión, te estoy vacilando, coño. Me dice, voy, voy. ¿No es Miguel? Oye, ¿por qué no me ha bajado la vida, tío? Nah, eso está raro, eso está raro, eso está raro. Miguel Pérez. ¡No! Es que no me ha bajado la puta vida, tío. ¡Ja, ja, ja! Que yo, ¿qué hacéis, tío? ¿Qué cojones es esto? Maja panda, tío. Ah, pues nada, tira, eh. ¡Voy con el uno, mira él! ¡Ay, he fallado! ¡Me muero! ¡Vamos, vamos, fuera, vamos, fuera, vamos, fuera, vamos, fuera, vamos, fuera, vamos, fuera. Fénix, gente. Gente. ¡Chuu! ¡Ah, ya por Dios! ¡Oh, tú con Dash! ¡Joder! ¡Timing! ¡Timing, timing, 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 timing! All me, 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 tío. Encima tendrá la cara de decir all me, tú. Con este chaval, tío. ¡Qué tal, ahí, anda! ¡No puedo delante! ¡All me, all me! ¡Mierda! Oye, pero ¿por qué robáis, tío? ¡Joder, a puto game de mierda! Me lo he pasado muy mal. Es que no me han dejado, no me han dejado, no me han dejado. Yo he hecho de todo, sinceramente. Y que hable de me win. Me win. ¡Shh! Yo me lo he pasado bien. Me win, dice. Me win. Me win, dice. 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 Me win, dice.